Quiero ver, si es verdad lo que dicen, si es que puede sanar mi tristeza Y de una vez sacarte en mi cabeza la idea Que pa' que nadie a mí me vea, sufriendo como estoy sufriendo Me saco una fotito nueva para el Instagram Y así se van, se van, los problemas que tengo se van Solo por un ratito, en lo que yo subo otra fotito Y así vivo, vivo, vivo disfrazado Y la gente da por sentado Que yo no necesito nada cuando soy el más necesitado Y así vivo disfrazado Pero me levanté cansado De decir que lo tengo todo y por dentro ya me he vaciao Y no hay nada, no hay nada El ya está que su bici es mío, la casa es mía Pero por dentro ya no hay nada No hay nada, no hay nada Mi corazón está vacío Yo subo una fotito y me río Y no hay nada Quiero ver, si tienes algún filtro que pueda arreglar mi situación O alguna aplicación para quitarme la idea Que pa' que nadie a mí me vea, sufriendo como estoy sufriendo Me saco una fotito nueva para el Instagram Y así se van, se van, los problemas que tengo se van Solo por un ratito, en lo que yo subo otra fotito Y así vivo, vivo, vivo disfrazado Y la gente da por sentado Que yo no necesito nada cuando soy el más necesitado Y así vivo disfrazado Pero me levanté cansado De decir que lo tengo todo y por dentro ya me he vaciao Yo vi que me diste mención Y que el mensaje terminó hashtag salvación Que solo depende de un like pa' cambiar lo que hay aquí en mi corazón Escogí fin y de mi perfil Dependiendo de un falso sonreír Y aunque no sea como lo exhibo Pero disfrazó el motivo Y así vivo, vivo, vivo disfrazado Y la gente da por sentado Que yo no necesito nada cuando soy el más necesitado Y así vivo disfrazado Pero me levanté cansado De decir que lo tengo todo y por dentro ya me he vaciao Y no hay nada, no hay nada Y hasta que su bici es mío La casa es mía Pero por dentro ya no hay nada No hay nada, no hay nada Mi corazón está vacío Yo subo una fotito y me río Y no hay nada